Escucha con atención porque voy a hablarte de familias, voy a hablarte de padres, voy a hablarte de por qué muchos hijos se alejan de sus padres, de por qué tú a lo mejor te has alejado emocionalmente o físicamente de tu familia, de tus padres, o por qué tus hijos se han alejado de ti. Escucha con atención porque esto es enormemente potente. A lo mejor no te pasa a ti, pero le pasa a gente cercana a ti, que puede ser tu pareja, tu mejor amigo. Hay mucho, mucho tema dentro de las familias y hay muchos conflictos de lealtades dentro de las familias. Así que escucha con atención porque este tutorial es enormemente potente y poderoso y te va a ayudar a comprender mucho más la diferencia entre familia y parientes. Suscríbete y dale a la campanita para no perderte ni uno solo de todos los tutoriales que hago cada día para ayudarte en tu desarrollo y a caminar hacia tu mejor versión. Y nos vemos ahora mismo en este tutorial de poder. Buenas, soy Sonia Vivas, autora de la saga del latido del libro Bestseller, Créete Importante. Hoy vamos a seguir trabajando con todos los preceptos que se esconden dentro de la saga del latido. Mi compendio de cuatro libros que está transformando la vida de miles y miles de personas de nuestra comunidad que están trabajando a su ritmo en su casa y poco a poco en su mejor versión. Voy a hablarte hoy de madres, de padres, de familias, de la diferencia entre familia y parientes, de por qué tus hijos se alejan de ti o por qué tú te has alejado de tus padres, de tu madre, por qué tienes una relación que no ha sido buena, por qué te has sentido siempre de esa manera dentro de tu núcleo familiar, como si no pertenecieras ahí, como si fueras una especie de extraterrestre, como si nadie te comprendiera, como si no tuvieras nada que ver con ellos. La familia es un campo de pruebas y un campo de aprendizaje. Ya lo decían los antiguos Vedas en muchísimas escrituras que se han encontrado en Pali, una lengua muy antigua, anterior al sánscrito, ya se hablaba de las relaciones familiares y ya se hablaba de que esas personas no las escogemos, sino que son personas que nos tocan. Te toca y te tocó, te toca tu familia y te tocó. Entonces, vamos a hablar de todo esto y vamos a hablar de cómo tú reproduces eso también, porque muchas veces hay gente que se queja de que sus hijos no son hijos cuidadores, no son hijos con los que tenga una buena relación y es porque han reproducido el patrón familiar que tenían en su casa. Y esto es duro, pero quiero que lo aprendas, porque en el momento en el que lo aprendes y te das cuenta de que estás funcionando en base a unos patrones mentales, todo eso va a tener una solución. Vas a poder arreglarlo, vas a poder solventarlo, vas a poder generar una relación nueva. Así que escucha con atención porque te traigo algo muy importante para tu vida, porque la familia es algo muy importante. Básicamente, no solamente por el contexto social, sino porque son las personas que de alguna manera están ahí para hacer de sostén. Cuando esas personas no están para hacer de sostén, la gente sufre mucho, la gente lo pasa muy mal, la gente sufre mucho en sus vidas por sus familias y eso es algo que yo me encuentro en sesiones individuales constantemente. En sesiones individuales me viene mucha gente que no tiene familias cuidadoras, familias buenas, que tienen conflictos con sus madres y que han reproducido esas mismas relaciones con sus hijos o con sus parejas. O a lo mejor no lo ha reproducido con tus hijos o con tus parejas, pero lo ha reproducido contigo. ¿Qué significa? Que tu voz en off, la voz que te habla por dentro, esa voz que es la que está por encima de tu cerebro, tu mentalidad superior, es esa voz la que te está hablando en base a cómo ellos te hablaban. Te boicotea, no te valora y es la voz que te castiga. Todo eso tiene que ver con tu infancia, con las creencias de tu infancia, con lo que dijeron de ti, con cómo te hablaban, con qué expectativas tenían acerca de ti y las cosas que te decían. Así que escucha con atención porque esto es revelador. Punto número uno. Puede que te hayas alejado de tu familia o puede que tus hijos se alejen de ti porque no eres afectuoso o afectuosa, porque piensas que darles cosas materiales es lo importante y eso viene de una mentalidad de pobreza, una mentalidad de pobre. Probablemente has vivido en un entorno en el que no había casi de nada y te has dedicado a trabajar duro, duro, duro para poder darles a tus hijos todas esas cosas. Pero ¿sabes qué pasa? Que en ese darles todas esas cosas, tus hijos no te tuvieron a ti, no tuvieron tu cariño, no tuvieron tu amor, no tuvieron tu compañía. Y es muy difícil de equilibrar eso y no estamos hablando de culpas, pero puede ser que eso es lo que ha pasado. Y además puede ser que eso es lo que te haya distanciado de tu propia familia, que tú hayas sentido que tu madre era una madre ausente, que tu madre era una madre que no te proveía de amor, que no te abrazaba, que no te quería, que no te daba cariño. ¿Por qué? Porque siempre estaba trabajando. Es muy importante que entiendas esto. Ese puede ser uno de los problemas. Dos, madres manipuladoras, familias manipuladoras. Escucha con atención porque puede ser tu suegra, puede ser tu madre o puede ser la madre de alguien que conoces. Las personas manipuladoras tienen hijos. ¿Qué sucede? Esas personas generan grandes problemas dentro de las familias. Las personas manipuladoras tienen hijos. ¿Y qué sucede? Que muchas veces esas personas generan grandes problemas dentro de la familia. Porque mienten, porque engañan, porque dicen cosas que uno ha dicho que no son verdad, porque tienen a uno ahí puesto como Diana. Generalmente uno de sus hijos, que es el que más se revela, el hijo, digamos, más fuerte, que tiene más personalidad, es al que tratan de hundir, al que tratan constantemente de hacer sentir de menos. Puede ser que tú no te des cuenta y estés haciendo eso. Me he encontrado con personas que han venido a trabajar conmigo, me han dicho, yo soy esa persona que no deja crecer a su hijo. No soy capaz de ver que mi hijo crece y hace su vida con otra persona. Siento que lo estoy perdiendo. Eso es algo que forma parte de lo humano. Y lo puedes trabajar y yo te tiendo la mano a que lo trabajes conmigo. Pero ya te digo, puede ser que tu madre te hiciera eso también. O puede ser que tu suegra lo haga, que no te deje avanzar, que no te deje crecer, que no te deje ir hacia adelante. Todo eso tiene que ver con las relaciones familiares. Y es súper importante que lo veas, porque en el momento que ves la estructura, la puedes trabajar. Antes de seguir, quiero que escribas aquí abajo, yo soy importante. Porque yo soy importante es el grito de guerra de nuestra comunidad. Porque yo soy importante es la frase fuerza que nos aúna a dos millones de almas, más de dos millones de almas. Y cuando tú escribes yo soy importante, tú asumes tu poder. Tú asumes tu poder transformador para ti y con tu vida. Entonces, cuando escribes yo soy importante, decretas tu importancia. Y al decretar tu importancia, el universo te impulsa en dirección a tus sueños. Vamos a hacer una distinción importante entre el registro de la propiedad y el registro civil. Y esto me hace gracia, pero es que es verdad. Escucha, tus hijos no son tuyos, no te pertenecen, son de sí mismos. Tú cuando inscribes a tu hijo, no lo inscribes en el registro de la propiedad, como si fuera una casa que compraste. Lo llevas al registro civil, ¿a que sí? Bueno, pues eso es así. Seguramente, si tu madre, tu padre, te hicieron eso, pensaron que eras de su propiedad, volcaron sobre ti todas sus miserias, todas sus frustraciones, te convirtieron en una persona que piensa como ellos, que aunque ha pasado el tiempo, sigues pensando como ellos, has tenido problemas y te ha pasado eso. No hagas tú lo mismo. No creas que tu hijo te pertenece, que tu hijo es tuyo y que tu hijo tiene que hacer lo que tú quieras. Porque tu hijo no va a hacer lo que tú quieras. Tu hijo va a hacer lo que él quiera. Y escucha esto con atención, porque eso es muy importante. Se lo digo a la gente que trabaja conmigo en sesiones individuales. Si tú no influyes sobre tu hijo, alguien lo hará. Alguien vendrá e influirá en su mente. Si tú no eres su primera influencia, va a venir alguien y se va a convertir en su primera influencia. ¿Y qué significa? Que vas a dejar de influir tú, porque va a venir una persona que le va a estar influyendo. ¿Y hacia dónde le va a influir? No lo sabemos. Depende de quién sea esa persona. Por eso muchos hijos toman malos caminos. Porque no tienen una influencia directa de sus padres que sean ejemplos para ellos. Tú debes ser la vela que va adelante. Y la vela que va adelante es la que alumbra. Siempre, siempre. Si tú no eres un ejemplo, pues ahí va a haber un problema. Va a haber un problema porque tu hijo no va a ver en ti un modelo a seguir. Cuando tú no te conviertes en un modelo a seguir para tu hijo, tu hijo no te respeta. ¿Y por qué sucede eso? Por muchas cosas. No hay que sentir culpa. La culpa es lo peor que puede pasarte. Pero tienes que entender la responsabilidad que tú tienes de que esté pasando eso en tu vida, en tu familia. Probablemente, si a ti te ha pasado con tu madre, con tu padre, no vas a conseguir que ellos sean unas personas que se den cuenta de lo que han hecho. Que tu madre diga, ¡Ay, hija mía, lo siento! No, generalmente la gente nunca pide disculpas. Está bien. Pero lo importante aquí es que tú seas capaz de ver tu entorno familiar para ver qué cosas no quieres repetir porque probablemente estás repitiendo muchos patrones. Has escuchado seguramente eso de yo quiero que mi hijo sea abogado o médico porque yo no lo pude ser. Bueno, si tú no lo pudiste ser, es tu problema, es tu frustración. Quédate con tu frustración. Quédate con tu frustración, toda para ti, entera. Te la regalo con un lazo gigante, tu frustración. Pero no vuelques esa frustración sobre tu hijo porque a tu hijo a lo mejor no le interesa nada de todo eso y a lo mejor le influyes tanto la mente que le estás cortando las alas de su verdadero propósito en la vida solamente porque tú no pudiste hacer algo. Eso es súper importante que lo entiendas. Es súper importante que veas de qué manera se vuelca sobre los hijos las frustraciones propias. ¿Cuántas veces has visto un niño vestido con un uniforme policial, por ejemplo, porque su padre es policía? Ese niño tiene todo el derecho a vestirse como le dé la gana el día de mañana, no es un muñeco, no es un juguete. ¿Por qué le pones eso? ¿Cuántos los visten con camisetas de su equipo favorito y ese niño acaba gustándole el fútbol y acaba gustándole ese equipo? O a lo mejor no y se ve en el compromiso de tener que ir a jugar a algo que no le gusta. Deja a tu hijo que sea y no lo conviertas en una calcamonía tuya. Deja de volcar sobre tus hijos todas tus miserias, todas tus frustraciones y deja de hacer que tu hijo sea un mini-yo porque tu hijo es él mismo. No puedes tratar de convertir y además es que es muy fácil manipular la mente de un niño pero ese niño va a crecer, ese niño va a ser mayor y ese niño se va a alejar de ti porque no le has dejado ser, no le has dejado ser el mismo. Y puede ser que te haya pasado, que me estés escuchando y estés diciendo es que a mí no me dejaron ser yo mismo. Mi familia no me dejó ser yo. Mi familia me dijo lo que tenía que hacer, con quién me tenía que casar, cómo debía ser mi pareja. Me miraban absolutamente todo. Puede ser que estés escuchándome y tengas una suegra que no te deja vivir, una suegra que se mete en todo, una suegra que anula tu matrimonio y una suegra que te pone en un conflicto con tu pareja. Puede ser que te esté pasando eso. Claro que te puede estar pasando. ¿Sabes por qué? Porque esa persona es una persona tóxica, es una persona venenosa, es una persona que no quiere que su hijo avance y es una persona que no ha querido cortar ese cordón. Y ese cordón, cuando lo cortas, te convierte en una persona maravillosa porque eres tú viviendo tu vida, viviendo en tu estrella. Y eso no significa que tengas que alejarte de la persona a la que quieres, en este caso puede ser tu madre. Eso significa que cortas ese cordón, ese cordón umbilical que sigue uniendo muchas veces a las madres con los hijos, pese a que el hijo a lo mejor ya tiene 40, 50 años. Ese cordón de toxicidad que no deja al hijo avanzar y que le hace sentir constantemente un conflicto de lealtades. Siente que tiene que ser leal a su madre y que su madre le está diciendo esto o lo otro, se anda metiendo en su vida y no sabe cómo cortar eso. Es súper importante que escuches este tutorial desde el principio otra vez para que te des cuenta de lo que está sucediendo. Es súper importante que si tienes una mala relación con tu familia, escuches esto otra vez para ver qué está pasando y qué papel estás jugando tú en eso. Y es súper importante, si tienes hijos y quieres que esa relación avance, que escuches esto con atención y aceptes tu parte porque en el momento en el que aceptas tu parte todo se soluciona porque ya la otra persona puede sanar mejor. Recuerdo una cosa, la familia es un campo de pruebas. Se ha hablado de eso a lo largo de toda la historia. Venimos a aprender. Nuestras familias son los lugares donde aprendemos y muchas veces nuestra familia es algo que tenemos que superar, es algo que tenemos que ir un paso más allá, es algo que tenemos que trabajar para poder ser nosotros porque no todo el mundo tiene familias buenas y cuidadoras. Básicamente porque la gente allá afuera no está bien. La gente allá afuera está mal, vive en la negatividad, vive en la toxicidad y esa gente tiene familias, forma familias, tiene hijos y eso es lo que hay. Entonces puede ser que tú hayas crecido en un ambiente que no haya sido el ambiente que tú hubieses escogido para ti pero resulta que es la familia que te tocó y tienes que hacer un trabajo con todo eso. Ese trabajo te va a permitir ser tú, te va a permitir vivir en armonía contigo pero es un trabajo que tienes que hacer y ayuda a mucha gente a hacer ese trabajo. Así que escúchame con atención. Puedes sanar desde la herida, puedes ser tú, puedes marcar una distancia y puedes realmente florecer. Esa familia puede ser que sean parientes porque sea gente que te dicen que son tu familia, no tienes por qué tener una relación con ellos constante, no. Tú puedes colocarte con ellos como tú quieras, tú puedes colocarte respecto a ellos de la manera en que tú te sientas mejor. Y escucha esto con atención porque hay gente que dice yo contacto cero. El contacto cero es contacto. Cuando tú tienes contacto cero estás teniendo contacto. Por lo tanto, es contacto. Estás pensando en esa persona, la tienes en la mente. Lo que yo te enseño a hacer es que tomes una distancia emocional y física que te permita colocarte de la manera en que tú te sientes bien. Y recuerda que todo lo que te estoy contando está dentro de la saga del latido. Estos cuatro libros que son un camino de introspección y de desarrollo para ti. Estos cuatro libros que son un camino interior donde vas a aprender a amarte, a quererte, a respetarte de una manera increíble y donde en el libro de ejercicios vas a poder tirar las 20 cargas. Todo eso que llevas arrastrando a lo largo de toda tu vida que no te deja avanzar y no te deja crecer. Vas a aprender sobre todo a vivir de manera consciente y a amarte como nunca antes. Y una vez hayas hecho esa toma de conexión contigo y trabajes en ti y todo el mundo se empieza a dar cuenta de que estás cambiando, de que estás evolucionando y de que te están pasando cosas maravillosas en tu vida, puedes poner tu mente al servicio de tus sueños. Aquí tienes la trilogía Mentalidad, Coaching, PNL y Reprogramación Neurolingüística con los secretos de la psicología para que pongas tu mente a trabajar por tus sueños más elevados. Puedes hacer el trabajo de todo un año, ahora lo tienes todo junto. Es el Pack Mentalidad, lo tienes con un descuento increíble en mi página web para que empieces realmente a transformar tu vida. Conecta contigo, trabaja tu mente y cambia para siempre todo lo que está sucediendo a tu alrededor. Da el salto definitivo para tu cambio. Y ahora ya sí voy a empezar a despedirme de ti, no sin antes decirte que te quiero mucho, que quiero que te quieras tú muchísimo más, que te creas importante porque esa es la semilla de tu huerto. Créete importante y la vida te tratará así. Créete importante y lo serás. Un beso enorme, gracias, gracias, gracias de corazón. Yo soy importante.